Sí, sí, estamos sufriendo realmente sabotaje en diferentes pozos. La gente viene, ya sea fuera de obra, bajan la llave, por un tanto alzan otra vez, vienen a bajar otra vez hasta que se vacía el tanque. Luego ya tienen problemas, ya se queda la administración con un problema posterior a quema de tablero, salta fusible, se quema los interruptores. Las llaves termomagnéticas, entonces tenemos serios problemas. En otros pozos vienen, prácticamente la misma cosa. En San Marcos tenemos problemas realmente muy graves, que cada tanto se roban las cañerías, el tendido eléctrico es lo que es más peligroso. Y vienen, rompen las cañerías con la intención de mandar el motor adentro del pozo. Entonces tenemos serias persecuciones. ¿Esto serían persecuciones de comisiones salientes con el trante o personas que están disgustadas con las comisiones? Y no tenemos así a ciencia cierta quiénes son, pero tenemos nuestras sospechas. General Díaz, ¿cuál? General Díaz también realmente las personas que estuvieron, no quiero ser responsables realmente, pero tenemos ser inconvenientes. No da para nombrar, no da para nombrar, no da para nombrar y es complicado. ¿Qué se puede hacer? La pregunta del millón. Nosotros pusimos cámara de seguridad en el... Ah, ya tienen cámara. Tenemos cámara de seguridad. Pero ahora se van en temas de las cañerías, te rompen las cañerías. De repente si hay algunos registros que solamente algunas pocas personas conocen, se van, cierran. O sea que es una persecución bien complicada, Rona. ¿Y no da para denunciar en una comisaría eso en las comisiones? Y yo creo que sí tenemos que tomar... No hay de otra. Aunque no sabemos quién es, pero por lo menos dejar... Que quede constancia. Que quede constancia, ¿verdad?